Ya llega la Navidad y con ella los suaves y deliciosos panetones San Gabriel Panetones San Gabriel, y ellos con amor La mejor opción para la noche buena, pedidos al 810-176 ¡Sorpresa! Conoce a trueno, juguetón, relámpago, travieso, tiernito y muchos más Pídelos totalmente gratis a tu vendedor junto a la compra de cada caja del delicioso panetón San Gabriel Y disfruta de una mágica Navidad Panetones San Gabriel, la delicia en Navidad Que no te puedes perder, que no te puedes perder La, 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 Pops, Pops San Gabriel, San Gabriel, llega San Gabriel Año nuevo y Navidad, panetones San Gabriel ¡Hola! Yo soy Pipo Y yo soy Pipa Y yo soy Pepe Y yo soy Noel Va, yo soy Grunchi ¿Qué? Yo soy el Grinch Y a mí no me gusta la Navidad Son los seis huevitos Pops de San Gabriel Con música y luces, coleccionalos San Gabriel, panetones San Gabriel La delicia en Navidad Que no te puedes faltar, que no te puedes perder Noche de paz No, no, no A ver, ¿cómo es? Un, dos, tres San Gabriel, panetones San Gabriel La delicia en Navidad Que no te puedes faltar, que no te puedes perder Encaprichate con el delicioso panetón San Gabriel Y obtén gratis tu bebé caprichoso navideño de San Gabriel Son cinco modelos coleccionables Encaprichate, no opinas otro San Gabriel, panetones San Gabriel La delicia en Navidad Que no te puedes faltar, que no te puedes perder San Gabriel está aquí Los Trolix están aquí Haz como Papá Noel y busca tu panetón San Gabriel San Gabriel, panetones San Gabriel La delicia en Navidad Que no te puedes faltar, que no te puedes perder El panetón San Gabriel incluye en combo Un Trolix coleccionable No te lo puedes perder San Gabriel, panetones San Gabriel La delicia en Navidad Que no te puedes faltar, que no te puedes perder San Gabriel Tiro loco es el regalo en Navidad Es Tiro loco, es Tiro loco Gira y gira con San Gabriel Es Tiro loco, es Tiro loco El panetón San Gabriel incluye un divertido Tiro loco Lleno de música y color Son seis conocidos personajes Descúbrelos ya San Gabriel, panetones San Gabriel La delicia en Navidad Que no te puedes faltar, que no te puedes perder San Gabriel, el panetón maravilloso Cuidado, llega la pandilla Grinch Que intenta destruir nuestra hermosa Navidad No permitas que esto suceda Captura a los cinco personajes de la pandilla Grinch Ocultos en caracajas de los deliciosos panetones San Gabriel Además, encuentra también la tarjeta de instrucciones Para que descubras y vivas la realidad aumentada Con el Grinch en tu celular San Gabriel, panetones San Gabriel La delicia en Navidad Que no te puede faltar, que no te puedes perder Regala amor, regala San Gabriel San Gabriel presenta Navidad de película Busca el personaje de tu película favorita Con proyección de luces y sonido original En cada casa de panetón San Gabriel Además, busca la tarjeta de realidad aumentada Y conviértete en el director de tu propia película San Gabriel, panetones San Gabriel La delicia en Navidad Que no te puede faltar, que no te puedes perder Ya llegó la Navidad Ya ha llegado San Gabriel Busca los encantos navideños de San Gabriel E ilumina tu Navidad Son seis modelos coleccionables Además, escanea los cinco códigos QR de las cajas Y diviértete con nosotros San Gabriel, panetones San Gabriel La delicia en Navidad Que no te puede faltar, que no te puedes perder San Gabriel San Gabriel, en esta Navidad Te trae el super pam pam Juega, diviértete Disfruta Con el super pam pam de San Gabriel Coleccionarlos y acepta el desafío Pam 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 La Navidad te trae los... Meca, MecaPox. Transformalos, gíralos, ilumínalos. Meca, MecaPox. Diviértete con San Gabriel. MecaPox, es hora de jugar con San Gabriel. Son ocho diferentes colores. Atrévete a tenerlos todos. San Gabriel, paletones San Gabriel. La delicia Navidad que no te puede faltar, que no te puedes perder. San Gabriel, el panetón de los campeones. San Gabriel te regala esta Navidad. Tiki, traga, Tiki, traga de San Gabriel. Imagina, alma, diviértete. Tiki, traga, Tiki, traga de San Gabriel. Todo estira, conéctelos. Tiki, traga, Tiki, traga de San Gabriel. Coerciona, alma, ilumínalos. Tiki, traga, Tiki, traga de San Gabriel. San Gabriel, paletones San Gabriel. La delicia Navidad. Que no te puede faltar, que no te puedes perder. San Gabriel, diversión infinita.